Jesús Gámez, a sus 25 años, llegó el pasado fin de semana a la cifra de 100 partidos en primera división, una efeméride a la que ha llegado después de cumplir su cuarta temporada en la máxima categoría y la sexta como profesional en el Mala Club de Fútbol. En su trayectoria en la élite del balompié español ha sido titular en 97 ocasiones de los 100 encuentros disputados, acumulando un total de 8.528 minutos. Sin duda, una notable cifra de partidos en primera división que convierten al defensa fuengiroleño en uno de los jugadores históricos del fútbol malagueño. Es un sueño que a todos los jugadores les gustaría realizar y más uno ya aquí en casa, que siempre he jugado en este equipo y lo he conseguido, yo creo que es un orgullo y es de agradecer a todo el que ha ayudado a que yo haya cumplido ese sueño. Bueno, yo creo que sobre todo las familias, creo que es la que siempre ha estado ahí y después de todos esos compañeros, todo, pero hay una persona que se hubiera alegrado mucho, que es mi abuelo, que ya no está entre nosotros, pero creo que se desvivía por mí yendo a cuando era juvenil y más cuando ya pude lograr lo de la selección, que yo creo que para él fue un gran triunfo, un 27 de noviembre de 2005 en el campo del Getafe, que es una sensación muy bonita, que vale, has perdido el partido, pero creo que en esos momentos te quedas con el debut, ya estoy en primera, ya he pisado y he conseguido uno de mis objetivos, pero lo tengo que conseguir más. Tengo ya ganas porque me gustaría sobre todo dedicárselo a mis mujeres y a mi niña, que uno lo desea, lo que pasa que espero que sea antes de que mi niña haga la comunión, que ha habido muchos partidos y sobre todo significativos, el del ascenso aquí con el Telerife, pues creo que no, son de los partidos que siempre vas a recordar. Bueno, tiene su responsabilidad, pero creo que dentro del campo, incluso no siendo capitán, creo que me gustan las órdenes para ayudar a los compañeros, pero ya sobre todo, ya cuando eres ya capitán, ya lo llevas por dentro y la misión es siempre mantener el grupo buena armonía y que haya buen vestuario. Y desde aquí creo que es muy importante, sobre todo el apoyo de la afición, que esté con nosotros desde el minuto uno y todo es a por ese partido que hay que sacar los tres puntos.